¡Batallas de eliminación en The Voice, Chile! Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo en alma herida Por amor no quiero más vida En tu vida me la moría Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre me devora la razón Mi serenidad se vuelve locura Tremenda proyección Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor, por amor tengo en alma herida Por amor, no quiero más vida Que tu vida, melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor, por amor tengo en alma herida Por amor, no quiero más vida Que su vida, melancolía Pura potencia en las voces de Alexis Salina y José Muñoz Con este tema tan romántico Me encantó su potencia ¿Cómo están? Todo bien Buenas noches Alexis, ¿cómo estás? Qué gusto de verlos nuevamente Muy bien, gracias ¿Cómo te haces tú? Muy cómodo La verdad que trabajar con Pepe ha sido un placer ¿Con Pepe? Sí Sí, claro Hemos... ¿Ya son amigos? Sí Más allá de que seamos en una batalla como rival Nunca lo he visto como rival Siempre tratamos de trabajar lo más amistoso posible Y creo que aquí tenemos el resultado Muchas gracias Exacto, sí, por supuesto Hubo comunicación Hubo un feeling de inicio Y ahí está el resultado O sea, cuando se trabaja por un solo propósito Que es la música Vaya vamos Hay que apoyarnos Un hermoso resultado José, Alexis, nos van para acá Porque vamos a escuchar a los coaches Frank ¿Cómo viste a esta dupla de varones? ¡Wow! Hola chiquillos Hola No, se pasó Entrarles fue así como Todos medio así ¿Qué acaba de pasar? Lo que aprecié muchísimo de esta batalla O interpretación fue que fue muy dinámica Es decir, no solamente vocalmente dinámica Pero la interacción entre ustedes Mucho movimiento Muchas cosas pasando Pero también se sintió a la vez muy natural Nunca se sintió forzado La presentación Tanto desde lo vocal como también desde lo escénico Así que felicitaciones Muchas gracias Muy diferente a los dos Pero con mucha potencia Beto quiere hablar Por supuesto que sí Yo realmente Ante lo que acabamos de ver Tengo que Quiero opinar Alexis ¡Wow! ¡Qué presencia! Tú te haces presente Eres muy expresivo Eres kinético Y yo sé que las comparaciones son odiosas Y no te quiero comparar Porque tú tienes tu propio estilo Pero te encontré muy rafaelista Pronunciando muy bien Y tienes una tremenda voz Te felicito Y a Pepe Si me permites También Tienes tu estilo Y aunque estés cantando esta canción Yo sentía la salsa ¿Entiendes? En tu voz La sentía la salsa Y decidí ponerte un sobrenombre Si me lo permites Otro aparte de Pepe Dices tú Sí Póngale Me gusta tu propuesta Pepe es el Doctor Caribe ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! El Doctor Caribe ¡Qué buena! ¿Te gusta el Doctor Caribe? Claro, o sea Soy peruano Y... Pero... Sí, lo acepto Bueno, Perú está más cerca Al Caribe que nosotros Sin duda Eso Está bien Y tu familia te decía El negro sabrosón Te gritaban en las versiones A ciegas O sea, cualquier sobrenombre Pepe El negro sabrosón Doctor Caribe Soy como un portón Toda la llave le hace Me encanta Vamos a escuchar Al querido Puma Con su decisión Dos bozarrones En este dueto En este dúo En esta batalla Puma Mi querido José Este... Maestro Lamento mucho Haberte sacado De la salsa Y ponerte en esta batalla Pero lo hiciste Maravilloso Hermano ¿Verdad? Clavado a la nota Una voz impresionante Sé que eres al cero Y espero... Puedes cantar Cualquier música Y cualquier canción Ya está comprobado Y a mi querido Alexis Una pinta ahí espectacular Llaman la atención Tu look Y tu forma de cantar También es muy específica Y especial también Tiene una voz De tenor importante Tienes un registro Muy importante también O sea que De verdad Los felicito A los dos Porque sé que son Profesionales de la música Viven de esto ¿Verdad? ¿Cierto? Yo sí Cheche Y tú también Por supuesto Sí, por supuesto Hablaras que sí Bueno, cuando tengo Un cumpleaños Te llamo para la salsa Bueno Quien sigue En esta maravillosa Competencia musical Es Alexis Salinas Alexis Salinas Continúa en esta competencia Alexis Salinas ¿Qué tal amigos? El Puma ¿Y qué tal si todos Ponemos de nuestra parte Y nos conectamos Con el canal de YouTube De The Voice Chile? ¿Te parece? Dale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí No Allá El Puma